Sombra de luna Sombra de muerte Ella busca vacía Lo que no tiene Sombra de sol Sombra latiente El fuego quema Sin luz del día Y la noche toda Se enciende Sombra de besos Tanto de vertiente El agua moja tus penas En el río de siempre Sombra de agua Sombra de agua No perteneces Todo cae en ti Y los ojos duermen Sombra de besos Canto de vertiente El agua moja tus penas En el río de siempre El agua moja tus penas Sombra de agua Sombra de agua Sombra de agua Sombra de agua No perteneces No perteneces Todo cae en ti Y los ojos duermen 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 Duermen